Hola, soy Ángela Prado, soy administrador de empresas, me dedico a la actividad privada. En este momento estoy en Europa, disfrutando de un MSC. En este momento me encuentro con Luisa, que es mi sobrina, disfrutando con unas amigas también de este hermoso crucero. Todas las reuniones, las actividades, el itinerario de este crucero es hermoso. Es un sueño para mí haber llegado a Londres. No imaginaba tanto, tan bello. Y bueno, el día de mañana estamos viendo a Brujas, Bélgica, que también me imagino que debe ser hermoso. Y espero disfrutar de todas esas maravillas que me ofrece la vida. Recomiendo al club, incluso, porque me ha permitido, me ha permitido realmente poder disfrutar de este momento por Europa, en un cerdo de mil, cinco estrellas.